Hasta el 15 de abril, todas las empresas de derecho privado deben pagar a sus trabajadores el derecho a la participación de utilidades. Figura legal que consta en el artículo 97 del Código del Trabajo vigente en el Ecuador y que, de acuerdo a esa disposición legal, corresponde al 15% de todas las utilidades que haya producido la empresa durante el año inmediato anterior. Pero, ¿cómo se divide este pago de utilidades? El 10% va directamente a cada uno de los trabajadores y el 5% restante se divide entre todas las cargas que hayan reportado los trabajadores. Entiéndase por cargas al cónyuge y los hijos que hayan reportado con el documento habilitante, sea la partida de nacimiento o la cédula de identidad. La misma validez la pueden realizar como cargas las personas que, sin ser casadas, convivan en una unión de hecho legalmente registrada en una lotería mediante una declaración juramentada. Aquellos trabajadores que no hayan laborado un año completo pueden recibir el pago del valor de las utilidades proporcional en base a la función del tiempo de servicio que hayan prestado para la empresa. Asimismo, en caso de que el empleador incumpla con el pago de las utilidades, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, en cuyo caso la entidad procede con una inspección focalizada y puede imponer multas que van hasta 10 salarios básicos unificados para el presente año 2024, es decir, 4.600 dólares por cada incumplimiento. Es la ley, es tu derecho. Dudas, consultas, capacitaciones, www.asistencialegalvehicular.com Estudio jurídico, asesores de seguros y peritos de siniestros a tu servicio.